Es muy importante para la Fundación abordar la salud mental porque los datos nos lo avalan. Uno de cada ocho personas, según la Organización Mundial de la Salud, tiene problemas de salud mental y sobre todo es muy importante y muy relevante en los jóvenes. Yo creo que es súper importante que del día de hoy esos 420 alumnos que hemos tenido aquí con nosotros se ven la importancia que tiene la salud mental en esta época o etapa de la adolescencia. Yo creo que es importante que los profesionales de la salud estén implicados en este tipo de eventos y de cosas porque siempre nos tienen contextualizados en un ambiente hospitalario. Desde el punto de vista ya más personal, a mí lo que más me aporta es encontrarme con el adolescente que yo fui en su momento que como todos los adolescentes tenía sus problemas, sus limitaciones, sus miedos y pienso que me estoy dando una oportunidad a mí mismo del pasado a ayudar como si hicieron a otros chicos a encontrar su camino.